Hola Benita muy buenas tardes yo soy la abogada estoy llamándole con muy buenas noticias que le van a cambiar la vida finalmente ganamos su caso si ganamos sus papeles yo sé que fue muy difícil porque nos querían denegar y denegar pero no nos dejamos por vencidas y seguíamos luchando y gracias a dios yo puedo decirle que usted finalmente ahora es legal en los estados unidos si pues usted usted lo merece mucho después de tanto tiempo aquí todo lo que usted ha sobrevivido y lo que sigue ahora es que va a llegar su permiso de trabajo a nuestra oficina y ahora vamos a seguir luchando para su residencia me da mucho gusto de esta noticia una noticia realmente en un momento ardiente pero esta es una noticia refrescante muy muy refrescante no la tengo de frente pero quisiera reciba de mi parte por el momento un fuerte abrazo y no tengo palabras no tengo palabras pero de antemano muchas gracias ay me va a hacer llorar pues muchas gracias por todo su confianza yo sé que no ha sido no ha sido fácil ha sido una lucha muy ardua muchos años que teníamos que luchar cuando ellos estaban equivocados pero yo sabía que íbamos a ganar que usted merece sus papeles y gracias a dios logramos la visite y ahora adelante para su residencia no ok muchísimas gracias abogada y este entonces ya que tenga los hoteles pues usted me avisa para que yo me haga presente claro que sí espero una foto con usted claro que sí primero dios que tenga buen día usted también que tenga muy buena tarde y cuides a mucho y que dios nos la bendiga igualmente bendiciones gracias hasta pronto gracias